¡Volvemos y seguimos llevándole el impresionante apoyo popular que tiene el Comandante Chávez en el Estado Lara! Los guaras y guaras somos rojos, rojitas y también estamos organizaditos. Como muestra de eso, le viene este reporte donde la Parroquia Unión y la Comuna Pío Tamayo se organizan para transformar integralmente al hombre desde su hábitat con el Centro de Participación para la Transformación del Hábita. Directamente desde el Barrio de la Antena te viene este reporte. ¡Chequéalo ahí! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Aquí están todos los consejos comunales de la comuna. Estamos discutiendo la experiencia del CPTH de la Antena y la experiencia de la sustitución de la renta prohibida del resto de los consejos comunales. Lo de las cuadrillas de construcción, cómo hemos hecho ese trabajo y cómo hemos logrado hasta el momento tener 51 viviendas ya listas, 30 que están en plena ejecución. 35 pisos que se van a hacer y cada una de las fases que estamos realizando, porque ellos van a iniciar ahorita la experiencia de construir sus propias viviendas también. Construcción de 200 viviendas y 60 rehabilitaciones y los compañeros, los propios compañeros, una organización de más de 100 compatriotas en todas las comisiones de trabajo y ha sido el poder popular, la gente misma construyendo sus propias viviendas. Igualmente en el resto de la comuna, la sustitución de la renta prohibida es la propia comunidad, la propia gente dignificándose, la propia gente discutiendo sus cosas y estableciendo su propia política, pero en función de resolver su propio problema. De hoy vamos a tomar algunas iniciativas, marchas de apoyo a la política revolucionaria del gobierno, encuentro con otras comunas, etc. Una serie de iniciativas que nos apuntan o que nos lleven a la posibilidad de tener una política revolucionaria de vivienda. Además de la política, por supuesto, que respaldamos del Estado, del gobierno, algunas iniciativas de parte de la comuna José Tomayo para dignificar a todos nuestros viviendas. A veces no me apropie de trabajo porque me encanta ir a todo el equipo, llega mi jefe a aceptar el gestivo de mi jefe y preguntan por mi equipo que estoy haciendo otra cosa, pero estoy metido aquí, entregando material, me meto en la oficina, pendiente de los beneficiarios, de las casas, de mi centro. CPTH significa Centro de Participación para la Transformación de la Vital Antena. Y significa que desde allí podemos ayudar a transformar lo que es el ser humano, lo que es el que nazca el nuevo ser socialista y que nuestra comunidad se transforme en lo físico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Y podamos surgir como una comunidad socialista de una buena vez, como dice el presidente, que nazca lo que tenga que nacer. Las políticas y acciones es colaborar todo lo que nosotros podamos con la comuna Piotamayo, que somos parte de ella, nacimos de allí también y le agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado este proyecto. Es colaborar con nuestra experiencia, con nuestros aciertos y desaciertos, para que ellos también avancen dentro de la construcción, de su construcción de rancho por vivienda, que ellos ya van a emprender con 150 y tantas viviendas que van a hacer. La transformación integral del hábitat no es hacer las estructuras en sí de las viviendas, o de la cancha, o del ambulatorio, sino el papel más difícil de allí es transformar la conciencia del ser. Cómo sacar de ese ser humano que todos lo tenemos adentro, sacar esos vicios y que nazca esa persona humanista, con valores, con socialismo. Ya nosotros somos todos los viejos que tenemos vicios, pero cómo hacemos nosotros para eliminar esos vicios y que nazca de verdaderamente el socialismo, o la persona humanista, mínimo humanista que debe tener. En la Comuna hay una serie de organizaciones, fundamentalmente organización, organización y lucha. Acuérdate que todo esto es del poder popular, lo que respecta a las comunas aún no se tiene todo el poder, es decir, nosotros aún tenemos que presentar proyectos al Estado. Y en este caso concreto, las iniciativas son fundamentalmente de organización, organización, elevar el nivel de conciencia, que la gente participe, es decir, es la participación protagónica de la gente, en eso andamos. La calle nos da voz, rostro y nombre, aquí habla el pueblo. No te pierdas este reporte en la calle desde la Plaza Bolívar de Barquisimeto, apoyando la inscripción de nuestro comandante Chávez por Lala TV, Televisora Comunal.